Mucho más amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Atención comerciantes, insisten a las autoridades que se les autorice y se les otorgue un espacio para la comercialización de monigotes y pirotecnia, ya que todos los años realizan esta actividad para sostener sus hogares con una considerable inversión y con tiempo de anticipación. Comerciantes de juegos pirotécnicos y monigotes hicieron un plantón el día de ayer para pedir a las autoridades los permisos necesarios para vender sus productos, como lo han hecho en años anteriores. También tenemos derecho como pueblo, como madres, como esposas, tenemos niños, tenemos familia. Mire, la pandemia nos ha afectado a todos. Nosotros vivimos del trabajo de cada temporada. Lo que es monigotes, eso se hace con un tiempo para atrás. O sea, ya viene inversión desde mucho tiempo atrás. El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, informó que los comerciantes ambulantes que estén organizados podrán realizar venta de productos navideños, siempre y cuando presenten un protocolo de bioseguridad. Al ser bastante un año atípico, pueda ver y estudiar estos espacios adecuados, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, para que este sector de la economía que ha sido muy golpeado en la ciudad pueda también tener sus espacios de comercialización, cumpliendo estrictamente los protocolos de envío de bioseguridad que tradicionalmente han venido funcionando. No se puede funcionar al 100%, pero es importante que busquemos la forma de poder dinamizar la economía también de esos sectores. Los vendedores aseguran que el municipio se comprometió a permitir la venta de monigotes, pero sin pirotecnia. Ellos piden que se tome en cuenta este sector también, porque en la ciudad hay artesanos que viven de la elaboración de estos productos. Contamos con los permisos que nos dio, dando gracias a Dios el municipio, los productos de lo que es en Navidad y con todas las medidas de seguridad. Nosotros esperamos a la vez solo esta fecha que es para la venta, sacar algo mismo para nuestras familias. Entre todas las organizaciones de este sector suman mil personas que se verían afectadas por esta situación.